Fue una reunión reservada y con un retraso de casi dos horas. Allí definieron los temas de la Agenda Legislativa 2020. Hemos priorizado una agenda en función de cuatro ejes, que tienen que ver con empleo, productividad, seguridad ciudadana, reformas institucionales. Marcan en aproximadamente de 10 a 12 proyectos de ley priorizados para el primer semestre de este año. Por ejemplo, el Código de Salud será sometido a votación el martes 28 de enero y se espera que la Ley de la Función Legislativa también se empiece a analizar la primera semana de febrero. Allí hay varios temas que son importantes. Recordemos que la Asamblea en días anteriores aprobó, por ejemplo, el sistema de seguimiento de legislación, que va a ser incluido también en esta ley. Un tema importante a tratar son las reformas al Código de Trabajo. La Comisión seguirá el análisis de los proyectos que han presentado los asambleístas. Que en este primer trimestre del año pueda presentar ya una propuesta de reformas laborales. Hemos reiterado nuestra posición de que las reformas urgentes y prioritarias deben ser tramitadas ya. Entre las prioridades están, por ejemplo, las reformas al Código de la Función Judicial, el proyecto de ley de pesca, el proyecto de ley de deporte, las reformas a la ley de tránsito, el Código de Seguridad del Estado, entre otros. Nosotros tenemos ya listo, por ejemplo, en el Código Orgánico de Seguridad del Estado, listo el informe para primer debate. Las reformas a la ley de comunicación están pendientes y en 15 días esperan tener el informe para segundo debate, donde se contempla la comunicación como un derecho y no un servicio público. Además, hay la propuesta de control a la publicidad de las instituciones públicas. Limitar el gasto público, que es la plata de los ecuatorianos. En la Comisión de Fiscalización tienen algunos procesos pendientes. En este caso, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Ministerio de Educación. Y están a la espera de que el CAL califique dos solicitudes de juicio político. En Quito, Andrea Samaniego, 24 Horas.